¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera conoce? No sé si es posible pero yo ya llevo mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía gané sin jugar la lotería Y la falta que me hacías contigo navidad llegó temprano Y es que eres todo mi amor la próxima norteña Y cuando la historia parecía completa le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía gané sin jugar la lotería Y la falta que me hacías contigo navidad llegó temprano Música